Académicos, no ha parado, seguimos trabajando desde lo que fue el que finalizó el desfile 2023 con la obtención del campeonato. Nosotros somos la decana del carnaval artigense y siempre asumimos eso con mucha responsabilidad. Y enseguida que terminó el desfile, a los pocos días, recibimos comunicación de una escuela de zamba de Canelones en la que nos manifestaron que van a homenajear a académicos en su desfile porque no solamente somos la primera escuela de zamba de Artigas, sino que somos la primera del Uruguay. Eso nos llena de orgullo, de satisfacción y de responsabilidad también. Y más ahora que como actual campeona tenemos que salir a dar un espectáculo que posibilite algo que sería inédito para nosotros y es a lo que apuntamos que sería el bicampeonato. Con relación a las actividades, justamente el camión de premios, ¿cómo vienen? Exacto, tenemos una actividad en el momento de recaudación que es la venta de bonos colaboración para el camión de premios de académicos, al que agradecemos a todas las personas que confían año a año en una actividad que viene siendo ya tradicional dentro de la escuela y que la gente responde al comportamiento que ha tenido académicos en el cumplimiento con la entrega de los premios como corresponde documentado como queda desde redes sociales y lo demás a que nosotros sorteamos esos premios y se entregan no se suspenden fechas, no se aplazan todos los premios son entregados como corresponde y la gente responde de forma muy positiva a estas actividades que realiza la escuela porque tiene confianza en la escuela, a la que nosotros agradecemos muchísimo. ¿Cuál es ese valor justamente del bono y dónde pueden adquirirlo? El bono vale 1.200 pesos y lo pueden adquirir a través, se pueden comunicar con las redes sociales de la escuela allí están los teléfonos de los directivos de la escuela que tienen bonos para la venta, aún quedan bonos y agradecemos a todos los que ya han adquirido y les deseamos muchísima suerte porque el camión de este año la verdad que se viene superando año a año y va a estar muy bueno. Claudia, ¿cómo vienen justamente Académicos a lograr por primera vez el título en GEDESA? ¿Esto trae más gente ahora? ¿El barrio se une más? ¿Más contactos de afuera? ¿Por qué tienen que despejar el próximo carnaval? Sí, sí, sí. Nos sorprendió la cantidad de hinchas que aparecieron, que se hicieron visibles de Académicos con el campeonato. La verdad que eso nos llena de satisfacción y la escuela como siempre está abierta a que todos participen, a que todos tengan su lugar. Además, Académicos en el 2024 va a ser 40 años, va a cumplir 40 años y eso lo tenemos que celebrar y festejar con nuestra gente. ¡Gracias!